Mi amigo nigeriano Hace muchos años que salió de su Nigeria Es un amigo mío que conocí Vendiendo la revista del emigrante en Suiza Llegó a España y allí se instaló Veinte años pasó y hasta se nacionalizó Y llegó el socialismo y todo se le acabó Como ya era español, ninguna ayuda recibió Y emigró a Suiza y aquí le conocí Su mujer e hijos en Mallorca Y él solito luchando aquí Me entusiasmó el amor que sentía Por esa España que ahora le olvidó Por esa nueva patria que encontró Que él quería pero que le abandonó Le prometí que haría una canción Hablando de su triste huida adelante Y lleva más de un año aquí y trabaja Para que su familia pueda subsistir Llegó a España y allí se instaló Veinte años pasó y hasta se nacionalizó Y llegó el socialismo y todo se le acabó Como ya era español, ninguna ayuda recibió Y emigró a Suiza y aquí le conocí Su mujer e hijos en Mallorca Y él solito luchando Luchando aquí Y ortiz Y knoté ¿Eh? Hasta abajo Y Quiet inexpensive ¿Parece